¿Cuál es ese lugar donde supuestamente... Él dice que era un lugar donde evidentemente se guardaban cosas, ¿no? Hay lugares que hay puntos siglos que queremos que nos explique Brasteki porque sinceramente es la gran incógnita que tenemos los abogados que seguimos el caso porque no se explica y cada vez que quiere aclarar es como que se embarra más, no aclares que oscurece, surgen más dudas, ¿me comprendés? Y no se condice con lo que están en las firmaciones. ¿Y qué pasa con Rigoni? Porque todos apuntaron a Brasteki que evidentemente más allá de que mintió y todo, es una persona que no está acostumbrada a estar en estas situaciones y habrá tenido miedo y habrá declarado sin pensar que obviamente lo que estaba diciendo lo estaba incriminando, ¿no? ¿Qué pasa con la declaración de Rigoni? ¿Cierra por todos lados lo que él dice? Y están analizando los dichos, porque hay dichos puntuales que no me quiero adelantar tampoco una estrategia porque tampoco quiero evitar futuras posibles nulidades con respecto a ese tema. Pero aclarándolo con lo que me decías, convencamos que los últimos dichos de Brasteki ya es lo que diga... Claro, lo que importa es lo que está en el expediente. Es el derecho que tiene el imputado. Claro, obviamente. Ahora está relevado de la obligación de desigualdad. Tiene un valor probatorio relativo. Que después el juez de garantía lo toma o no, eso ya... Ahora, el tema Rigoni, lo que señalás vos, es importante, porque es la persona que está sola con Natacha Jair en la escena de la muerte. Es encerrada, Tato. Es el único. Es el momento en donde mueren Natacha. Si hubo un asesinato, que es lo que ustedes no descartan, la persona señalada claramente es Rigoni. No hay otro en la escena misma de la muerte. Lo que pasa es que lo que ustedes declararon, a ver si entendí bien de parte de todos los abogados, es que ustedes creen que hubo una conspiración, un complot, que no fue una persona, sino que esto pudo haber tenido que ver con un plan entre varias personas. No, lo que no descartamos es ninguna hipótesis y tenemos que atacar a todos los flacos y no dejar nada al azar. Pero retomando lo que dice Mariana, Ulises cree eso. Ulises dijo acá, yo estoy convencido de que este plan, creo que usó la palabra plan, si no me equivoco, arranca un mes y medio atrás de la noche fatídica. Eso me parece que habla de la idea de conspiración, confabulación, de gente reunida al efecto de llegar a un fin. El hermano y la hija de Natacha, dijeron eso. No es nada descabellado. No es nada descabellado, por supuesto. Y usted vincula esta hipótesis con... No podemos en esta altura del proceso afirmar nada ni descartar nada. Doctor Cipola, me gustaría saber... Doctor Pabón, Cipola es mi socio. Perdón, perdón. Es que ya son uno a esta altura, doctor. No, me gustaría saber si se está investigando, si hay relación entre los presuntos violadores de Natacha y la gente de Zanadu, porque de eso no estamos hablando. Y en los últimos audios que se escucharon de Natacha, se hablaba de alguien que le había mandado un WhatsApp y ella le decía al hermano que habría que investigar eso y chequearlo. ¿Hay algo de eso? Eso es fundamental y casi condición sine qua non de la pericia de los dispositivos electrónicos que hay secuestrados en la causa. Pero volviendo a lo que dice Fanny, ¿usted conecta la violación con un presunto complot si lo hubiera habido? Porque los tiempos que dio Ulises coinciden. Dijo un mes y medio atrás y más o menos estamos hablando de la violación. Un mes y medio atrás. Sé que fue un poco más atrás, pero... Sí, sí, fue más o menos el... Ah, ¿y qué hay de...? Con esa fecha. Pero está conectado, podría estar conectado. Lo que está diciendo Cristian Pavón, el abogado, es que esa información está en el celular. ¿Alguien vio el celular en estos 10 días? No. Desde que lo secuestraron hasta hoy. ¿Alguien lo miró al celular? Está secuestrado en la caja fuerte del Ministerio Público Fiscal que está llevando el cuerpo de fiscales. Y que va a participar... Ahí puede estar la clave del caso, en el celular. Y va a ser una prueba fundamental. El Ministerio Público Fiscal participa de la autopsia. De estos estudios, perdón. De la pericia, sí, por supuesto. De las nuevas pericias. También sería interesante saber... ¿Cuándo se va a hacer la pericia, perdón, del celular? ¿Tienen fecha ya de eso? No, fíjate. Parece que no, María. No. Ahora, si está clave ahí. No, y creo que no está claro quién la va a hacer. Perdón, Pampi. No sé, hasta hoy a la mañana... Y la división de apoyo tecnológico, seguro, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque eran recelosos en relación a eso, a qué peritos iban a intervenir. Exacto. Pero si la clave, digamos, está ahí, en el celular, ¿por qué todavía no se hizo? No me tarda tanto. No entiendo. Pero además... ¿Cómo puede ser si la clave importante está en el celular? Bueno, hay un orden, ¿no? Me imagino que hay que seguir. Hay un orden clonológico en el tema... De hecho, bueno, hay cuestiones que ya escapan al fiscal y nosotros que estamos constituidos como parte particular dignificada, que sería también de máxima importancia el histopatológico, que no sabemos cuándo se va a realizar fehacientemente, debido a que el cuerpo forense nos habían dicho que había cerrado por falta de recursos y estaban viendo si alguna universidad o qué hospital... Ahí asiente el doctor. ¿Qué nos podés decir, Daniel, de eso? Sí, salió una nota en un periódico muy conocido de alta tirada que decía que justamente los laboratorios se cerraban por una cuestión presupuestaria, que no se iban a poder hacer estudios. Yo supongo que mañana la primer pericia que van a hacer de las pericias biológicas va a ser la pericia toxicológica, que no debe confundirse con el pool de vísceras. Claro. La pericia toxicológica se hace sobre trozos de distintas vísceras, cerebro, hígado, corazón, riñón, para buscar tóxicos en general, venenos en particular y medicamentos... Ahora, Daniel, contó a tu experiencia, ¿no?, que tenés y sobre todo en toxicología...